El partido más importante siempre es el siguiente y más cuando vienes de una sensación mala como la pasada semana. Pero bueno, yo creo que no es un partido definitivo todavía. Es un partido importante, lógicamente cada semana va quedando menos margen de error, pero no va a ser definitivo. Yo creo que hay equipos que están todavía por debajo de nosotros y que van a pelear el intentar engancharse a ese playoff y están en este momento peor que nosotros. Entonces no va a ser definitivo por ello, pero sí lógicamente importante y sobre todo después de la derrota del pasado domingo. ¿Ha sido esto una semana, quizá la semana en la que más has tenido que sacar la faceta de psicólogo que el entrenador para cambiar el ánimo del vestuario después de llevar al palo de Sassuna? Bueno, como todas. Al final el fútbol es técnica, táctica, preparación física, dirección de equipos y dentro de la dirección de equipos entra la faceta psicológica. Y ahí siempre tenemos que hacer hincapié y tratar de que el equipo vaya ganando fortalezas. Esta semana hemos intentado reforzar las cosas que veníamos haciendo bien las semanas anteriores y corregir las que no estamos haciendo tan bien. Ha sido una semana más y una semana creo que muy buena. Probablemente la mejor semana de entrenamiento desde que llevamos aquí. ¿Cómo se incluyen las bajas? Canella, Peibernes, Nacho... Tres fijos, tres titulares. Bueno, ya me conocéis. No voy a disculparme ni a quitar responsabilidad por tener bajas. Tenemos una plantilla creo que buena y que puede suplir a cualquiera. Siempre digo que no hay reservas ni titulares. Simplemente hay jugadores que nosotros elegimos en una situación u otra y esta semana pues es verdad que hay varias ausencias. Pero no va a ser ninguna de ellas disculpa del partido que hagamos el próximo domingo. ¿Por tu cabeza vas a hacer un cambio táctico o pesas esa posibilidad? Bueno, como siempre. Siempre estamos intentando mejorar el equipo y siempre estamos intentando buscar lo mejor para los partidos. Creo que me conocéis. Leía también o me decían esta semana que si dudaba mucho en los planteamientos, cuando hacemos algo no dudamos nada. Simplemente tenemos diferentes posibilidades tácticas y vamos utilizándolas en función de los rivales. Como hemos hecho en el filial, como hemos hecho a lo largo de nuestro recorrido el que nos conoce. Una de las obviedades espera que sea Alex Alegría, por la baja de Euros. ¿Cómo lo encuentras integrado en el equipo después de estas dos semanas de entrenamiento? ¿Y qué crees que puede aportar diferente a Yuka? Bueno, Alex puede ser una posibilidad. Otra puede ser Pablo, otra puede ser Aitor. Quiero decir, tenemos varias posibilidades y como decía antes elegiremos la mejor. Pero Alex está integrado perfectamente ya en lo que es la dinámica del grupo. Viene con muchas ganas de poder dar al equipo lo que él ha aportado en otras temporadas. Y Alex es un jugador referencia, es un jugador de quedárselas, de dar continuidad al juego. Y luego en el área con unas posibilidades creo que importantes en lo que se refiere al remate. Entonces, bueno, ya te digo, elegiremos un poco lo mejor. ¿Cómo hay que jugarle a las palmas? ¿Eh? ¿Cómo hay que jugarle a las palmas? Bueno, pues esperemos que veamos el Sporting similar al equipo que hemos visto en Albacete o que hemos visto en Granada. Un equipo que es capaz de llevar el peso del partido, que es capaz de encajar también los golpes que el rival te pueda dar y reponerse y mostrar nuestras virtudes, que creo que son muchas. Pues ayer me decía dos cosas. La primera que en el proyecto de futuro, bueno, ayer no, esta semana, que en el proyecto de futuro que tiene él estás tú, que bueno, y también comentó que cuando en verano fuiste a negociar a Soria, que quizá él más o menos entendía que igual no era una opción prioritaria o que él entendía un poco que sabía en qué posición podrías estar. ¿Qué te parecen las dos cosas? El proyecto de futuro y también lo de Soria. No pienso ya en lo que ha pasado el verano, quiero decirte esas cosas, pues la posición que estaría en Lumancia lo sabría Miguel y probablemente porque tiene amistad con Palacios y Palacios que era el máximo interesado. En ese momento yo estuve agradecido al club y lo sigo estando. Y en cuanto al proyecto de futuro, vivimos el presente, no puedo pensar en el futuro. Vivo en el partido de Las Palmas, que es el más importante que el equipo va a jugar porque es el próximo, no porque nos estemos jugando nada que no nos hayamos jugado anteriormente o que no nos vayamos a jugar. Como las siguientes semanas era el Rayo Majadahonda y así sucesivamente. Pienso en Las Palmas, que es el partido más importante. Hace poco más de un año estaba Paco Rera entrenando aquí con el primer equipo. ¿Te vas a enfrentar a él? ¿Eso beneficia el conocerlo quizá un poco más que a otros entrenadores? No tiene por qué, porque Paco también creo que es un entrenador que tiene muchísimos registros y utiliza diferentes tácticas. En Las Palmas está jugando más un 4-3-3, que aquí prácticamente no lo utilizó. Tenemos conocimiento un poco por las jornadas anteriores y las que vamos analizando de rival, como todos, pero no tenemos un conocimiento mayor por que Paco haya estado aquí o no. Simplemente guardo un grato recuerdo de Paco. Creo que tengo amistad también con él. Hemos hablado después de su salida de aquí en varias ocasiones y será un placer el poder coincidir con él en los banquillos. ¿Llegas a este partido un momento dedicado para él? Porque incluso si el Sporting gana, ¿podría dejar de ser el entrenador de Las Palmas? Bueno, esas son cosas que nosotros no podemos manejar. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, que bastante tenemos ya, y conseguir esos tres puntos que nos hagan otra vez retomar la ilusión y volver a la senda a la victoria, que es la que queremos estar. ¿Crees que os podéis beneficiar del ambiente crispado que pueda haber un poco en el campo de Las Palmas? No pienso en eso. Pienso en ver un gran Sporting y el Sporting que estamos viendo fuera de casa. Intentar verlo un poquito mejor todavía que hace 15 días en Extremadura y que nos dé para superar a Las Palmas, que nos dé para lograr una victoria y seguir hasta el final. Hablabas antes de Alex Alegría, pero te quiero preguntar cómo ves a Ibi y a Aitor después de una semana más de entrenamiento. Lógicamente, cuanto más entrenamiento van obteniendo con el grupo, más rodaje van teniendo, pero sabemos que Aitor es un jugador que venía con minutos, venía con ritmo de competición y va a estar para competir desde el día uno a máximo nivel. En el caso tanto de Alex como de Ibi sabemos que son jugadores que poco a poco van a ir ganando ritmo de competición en base a los minutos que vayan obteniendo y mejorando sus prestaciones. Pero sabemos del déficit de ritmo de competición que tienen. Se ha quedado una semana más fuera. En el caso de Blanca, ¿hay todavía posibilidad de que deje el club o todo eso ya está descartado? ¿Es un futbolista que de aquí a junio va a estar con vosotros? No lo sé, eso son cosas de Miguel. A mí nadie me ha comunicado del que Nick quiera abandonar el club. Venga, gracias.